Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de hoy, estamos jugando Harry Potter LEGO Años 1 al 4 ¿Qué pasa? Coloqué por YouTube en una publicación una lista de juegos que tenía preparados para jugar Y ninguno me dijo que juegue esto, básicamente lo estoy jugando, bueno Porque los juegos que me dijeron son principalmente Ark y los Sims 4 Y requieren un montón de preparación antes de poder empezar a jugar o a grabar nada Así que digo, bueno, vamos a empezar con este para tener algo de... como que para poder empezar con buen paso, ¿sí? Vamos, juego nuevo He creado una partida únicamente para ver cómo funciona un poquito el juego Si es que me va bien con el control, con el mando que tengo Estoy jugándolo esto en Steam, pero tengo un mando de Play 4 El detalle es que usualmente cuando uno juega juegos en... No, 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 espérate, sí, safe game, sí Da igual, vamos a borrar la partida porque literalmente he visto solamente hasta que se puede manejar el muñeco La primera vez y ya está Ahora, el detalle es que Steam usualmente detecta los mandos Ya sea de Play 4 o de cualquier otra cosa como mandos de Xbox Así que siempre tiene el botoncito este de presiona la A, la Y, la X o la B Y yo nunca tenía un mando de Xbox así que no sé exactamente dónde está cada uno de los botones A ver, imagino que todo el mundo ya conocerá la historia hasta ahora Es Harry Potter, vaya Igualmente estaré un poquito explicando por si es que existe todavía alguien en el universo que no conoce de qué va Ahora Acabo de entender el chiste Ya, 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 que se supone que ella, la profesora McGonagall, se disfrazaba de un gato Y viene Dumbledore, que es el viejito, a ver el gato, pero no era Vaya Hagrid Ahora, esto de los tesis que le había dicho, creo que no Pero yo era muy muy fan de Harry Potter hasta aproximadamente la tercera película Luego, cuando salió la cuarta era como que sí, Harry Potter está bien Pero como que empezó ya a cambiar la historia a partir de la tercera justamente Y perdí un poco el hilo Veía alguna película, me veía la mitad, la otra mitad Uy, la vecina de abajo de la escalera La tía... Ah, ¿cómo se llama esta tía? No me acuerdo Él es Dudley y el de la derecha es Vernon No me acuerdo el nombre de la tía Ahora, ¿qué pasa? Que hace un par de años me vi los libros Porque, bueno, tenía el interés vaya Pero, bueno, no los leí como tal porque no los tenía por un lado Y además, este... ¡Qué flojera leerlos todos! Los veía en audiolibros más que nada Que me leyera alguien para dormir antes de dormir Ahora Voy a explicar un poquito porque esto... Este juego no tiene ningún diálogo Se ahorraron en los dobladores Ahora, ¿de qué va? Se supone que Harry Potter, por si es que alguien todavía no conoce la historia Harry Potter es un niño que... Sobrevivió al ataque del malo maloso Que es Voldemort Ahora Él es un mago ¡Qué sorpresa! Vaya, el protagonista Entonces, estos son los tíos de Harry Y... No querían Que Harry vaya a Hogwarts Que es el colegio de magia y hechicería Que se supone que es el mejor del mundo Ni siquiera le dijeron que era un mago Ahora En este caso Ellos están intentando escapar de las lechuzas que le están mandando cartas Diciéndole Que, oye Harry, ¿eres un mago? ¿Vienes a Hogwarts o qué pasa? Este es Hagrid Viene a intentar salvarme de esta gente Y llevarme a Hogwarts Esto... En otro contexto sería una muy mala situación Es un extraño que viene a... Básicamente raptarme Porque, literalmente, mis tíos en este caso son la gente Que está encargado de mi seguridad Aunque... Se entiende que en la historia lo tratan como... Un poquito mal Vamos a decirlo Por no decir otra palabra Hasta aquí he llegado nada más Simplemente he probado esto Ahora Todo este juego va mucho con el tipo de humor que tiene Lego Que es más que nada humor visual Me hacen chistes, vaya, que pasan cosas raras Y todo el mundo se queda mirando De una manera un poquito incómoda Pero oye No sabía que este juego estaba inspirado en Dark Souls A ver, ¿qué más tengo? Puedo saltar Y con esto... Cambio de personaje Ahora Ya ven, por ejemplo, abajo me dice con qué botón hacerlo Pero es la Y y la Y no sé cuál es Bueno, aquí en este caso parece que es el triángulo A ver No se anda con bromas, Hagrid Uh, ¿puedo matarlos? ¡Abaja la obra! ¡No! Apunto directamente a donde no quiero A ver Utiliza la B para utilizar Wingardium Leviosa ¿La B cuál es? El círculo es la B Ahora ¡Ul, ul! ¡Ah! Es como cooperativo ¿Y esto qué hago? ¡Ah, mira! Más puntos No sé exactamente para qué sirven los puntitos estos Imagino que para comprar cosas Supongo ¡Oh! ¿Y ese de dónde salió? Ah, ya Ya, es el típico juego de que puedes interactuar Con todo Y te dan puntos Presiona F2 ¿Cómo que F2? ¡Ah! Ya, es que Esto sería si estuviera jugando Con el teclado No voy a jugar esto con el teclado Porque Vi las configuraciones Y te decía, por ejemplo Presiona la H Para interactuar con cosas Y ¡Adiós! Muy buenas No, gracias ¡Ah! Actúa solo ¡Qué bien! ¿Esto qué es? Presiona la B Para coger El objeto Marcado Lleva los objetos de Lego Hasta el lugar marcado Y presiona la B Para colocarlos en su lugar ¿Puedo entrar por la puerta? No, no Ah, aquí Es la manija Ahora presiona otra vez La Y Para cambiar a Hagrid ¿Y qué más? No me ha dejado leer Está en inglés Creo que no hay versión en español Pero da igual Simplemente son los textos Que te dicen Haz esto Haz lo otro Tampoco es muy importante Ah, bueno Otra vez con el Wingardium Levio Se imagino que se abrirá Ahora Perfecto Esta es La taberna De El caldero chorreante Me he liado Lo libro No, no, no Pero Ni siquiera me los he leído Lo veo flojera Y me vi el audiolibro Recomiendo mucho el audiolibro De este juego Perdón De este De Harry Potter En Youtube Hay varios Hay una serie de Que no es necesariamente La misma persona Pero por lo menos El primero Hay varios Que es la misma persona Básicamente resubir El mismo video Pero es muy bueno El señor este Hace vocecitas y todo Me encanta De verdad Ya, aquí hay otro De estos lugares Seleccionados Para colocar algún objeto Uh, este es Malfoy ¿O no? Oh, Quirrell Si son los personajes Mira, este es el profesor Quirrell Spoiler No, no Lo voy a hacer spoiler Por si acaso Y he dicho Dudo mucho Que exista todavía Alguien Que no conozca la historia Pero si es que Por alguna razón existe Pues no lo voy a decir Lol Este es Hermione ¿No? Me ha cambiado En Solid Snake Ay, soy Solid Snake Pero ¿Tengo que colocar esto aquí? ¿Puede ser? ¿Ha desaparecido? Sí, ha desaparecido A ver No sé exactamente Que tenemos que hacer Porque no me lo marca Imagino que avanzar Tampoco voy a quedarme Ocho años Buscando los puntitos estos Aunque ahora mismo Lo estoy haciendo Imagino que serviría Para comprar cosas O desbloquear poderes A lo mejor O mejorar habilidades Tienes que Saber El encantamiento Wingard en Leviosa Para poder Levantar objetos Mira, hay una forma De llegar a la parte de arriba A ver Supongo que con este ¿No? Una araña ¿Y qué hago con la araña? Cuando estés llevando Ingredientes de pociones Presiona la B Para colocarlos En el caldero ¿Había calderos aquí? Ah, está ahí al fondo Lo acabo de ver Parece mucho trabajo Ah, mira Si voy juntando piezas Creo que Se diría una barra Ahí arriba Lo siento si no veo la cámara Pero No estoy acostumbrado A tener cámara Así que Eso Helados Este es un ingrediente De poción también No me Ah, me lo marca ahí Un helado Y una flor Va a explotar Va a explotar Va a explotar A la Juagbar Tú No sabía que Hagrid No, no voy a hacer chistes En el respecto Porque es de muy mal gusto Vámonos Vámonos Casi se me va ahí De las manos Esto es No, sí Voy a dejar de hacer eso Tengo una obsesión yo De intentar completar Todas las cosas Pero Si nos quedamos aquí Uh, los duendes De Gringotts Si nos quedamos aquí Todo el rato Intentando recolectar Monedas Pues va a ser ocho años Ah, supongo que tengo que ahora Ah, esto era de Una llave ¿Qué hago? ¿Esto? No Se supone que tengo que conseguir Una llave Y dejarla ahí Lol No sabía que se podía hacer eso Uh, ¿esto es de un cromo? Ah, no Es del escudo de Hogwarts Pero, ¿para qué quiero eso? No 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 quería hacer eso Simplemente quería ir más rápido Ahora Tengo que colocarme aquí Y darle al círculo No sabía Es que nadie me lo dice La llave La llave La llave La llave La llave La llave ¿Cómo se llama? Grip Hawk ¿Este es Grip Hawk? ¿Puede ser? No Grip Hawk Es el que los lleva No el que los atiende Aquí en la puerta Ah, tiene un llavero de Harry Uy, esto es que se ve muy mal Conoce al pobre niño De vez hace un día Ya tiene un llavero de él Es un fanboy Pero muy, muy, muy obsesivo Ahora me dejará utilizar al duende ¡Vamos! Soy el duende ¿Puedo abrir esta puerta? ¿Qué es eso tú? Hay un Hay un dragón ahí Pero se supone que los dragones Estaban hasta el fondo ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Bueno, directamente aquí la puerta, ¿no? Ya está Imagino que ese agujero Que esa otra puerta Será para el Para el último libro Para el séptimo Tampoco puedo abrir esto Imagino que necesito otra llave O algo No me dejo utilizar la que tengo Ni tampoco puedo interactuar Con otros personajes No pasa nada A ver No me estoy dejando nada Por aquí, ¿no? Otro de estos ¿Puedo interactuar con esto, parece? ¿Puede ser con Hagrid? Hagrid Hay algo aquí para interactuar Pero no sé ¿Qué? A lo mejor Parece como que tiene algo Donde se va a enganchar A otra cosa Sé que es una explicación Muy mala Pero igual Y si es que Coloco algo ahí Me sirve para jalar Puede ser que no sea Lo suficientemente fuerte Y que haga falta Hagrid Efectivamente Ya, ya entiendes Ese tipo de juegos A ver Este se supone Que es su trabajo, ¿no? Ya, la llave Y esto me da Esto me da ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Hay algo debajo De todo eso, ¿no? O tal vez no Algunas pinturas Responden a tus opciones Intenta No, no termino de leerlo Saludar, creo Creo que tengo que ¿Ya? Ah, para que veas Qué es lo que pasa ¿Otra llave? ¡Ul, ul! ¡Oh, el carro! El carro, el carro, el carro No sé Si los cofres Que me estoy dejando Son para luego O si es que Ya perdí la oportunidad De coger los objetos Que habían ahí Pero, meh Seguramente que son más Más monedas O algo así A ver Cambia este ¿Puedo? No, no puedo No, no puedo, ¿no? Quería ver si es que Podía hacer otras cosas Mientras el duende Estaba abriendo la puerta Porque aquí habían Unas escobas Que imagino Bueno, todo esto Creo que es solamente Para sacar monedas, ¿no? Ah, son antorchas No son escobas Aquí está el dragón ese ¿Me hace daño? Sí, me hace daño Ya, es simplemente Para que no interactúe Con la A no ser Que active esto Y se lo lleve ¡Ah! Muy bien Muy bien Pero antes vamos a entrar A esta bóveda Exactamente que hay aquí No sé el qué A lo mejor con este No Tampoco puedo mover La cámara Creo que no hay más Interacciones en esta cámara No, vamos a la otra Vamos en plan Dark Souls Me gusta mucho Cuando hacen eso Y es que Seguramente van Igual de rápido Y caminando Pero ¡Uh! Y ahora Wizard Harry Ah, esto es Se supone Y no te lo dicen En los libros Si no me equivoco Pero Harry es Es rico Party car Vamos Se supone No debía haber visto eso Se supone Que los abuelos De Harry ¡Uh! La cámara 713 ¿Puede ser? 513 ¡Uh! No me lo agarrando Se supone Que los abuelos De Harry Inventaron Una poción Especial Que cura la gripe Y se hicieron Millonarios Algo así Leí por ahí Aquí Mira Ahora sí Ahora sí Así se hace Pongo una flecha Sé que en muchos juegos Es hasta incluso feo De que te pongan una flecha Porque es que Te quita toda la inmersión Y una flecha gigante Sobre tu cabeza Pero es que Me he perdido ya 4 veces Y no vamos 10 minutos de juego ¡Uh! Ollivander La varita La varita Escoge al mago Algo así Siempre me pareció Súper raro De que Son niños Y le dan cosas Que literalmente Hacen explotar No sé cómo Nos han Matado Antes Que de verdad Uh La varita De No me acuerdo Era de cola De fénix Pero no me acuerdo De qué material era Era de una madera Rara ¡Uh! Miniatura Miniatura Ahí está Directamente ¡Uh! Nivel completado ¡Uh! La Plataforma 9 y 3 cuartos El andén ¡Uh! ¡Uh! ¡George y Fred! Es Spurs Imagino Ron Molly Me conozco Los nombres No sé Normalmente Yo soy De muy mala memoria Así que Voy a intentar Decir cada vez Que me acuerde Del nombre De alguien Porque Vaya Para mí es un logro Personal acordarme De las cosas ¡Ah! ¡Lol! Se le rompió Pensé que Esto pasa En el segundo libro No en el primero De que se le rompan Los anteojos Pensé que Habían hecho Una referencia Scooby-Doo Y estaba con una lupa En plan Vilma Buscando pistas O algo así ¡Honsmaid! Oye El tren Está vacío ¿No? Si se han fijado El tren No había nadie ¡Uh! Esta escena Es súper épica ¡Malfoy! Otra vez Se supone Que los de primer año Siempre entran En barco Y al resto Luego va En carroza Así que Es simplemente Para Para hacer un poco Ahí La fiesta Es Ravenclone Gryffindor ¿Por qué no Hay un profesor? Eh Hufflepuff Y Slytherin Ese era Snape Ron Weasley ¡Gryffindor! Se supone ¡No! ¡No! Bueno En la película Ni siquiera le toca la cabeza Y ya dice Slytherin Que ¿Hay habido un spoiler Sin querer o no sé? Si le han hecho propósito A los del juego Bueno Obviamente le han hecho propósito Pero Me refiero a que Es que se estaba burlando Un profesor Se estaba como que riendo mal Como que diciendo Este Me huele Algo raro A ver Uh Ahora puedo utilizar hechizos ya Como Harry Si me cargo El mobiliar estudiantil ¿Qué pasa? Uh Un cubo dorado No sé para qué sirve Ah Ya No son 200 niveles Son 200 cubos De estos ¿Por qué brilla? Ya Imagino que Habría alguna forma Porque estoy viendo que Parece que esto es por niveles No es que sea Una especie de mundo En el que pueda volver En otro momento Entonces Probablemente Los cofres Que nos hemos dejado Igual Igual Se podían abrir ¿Por qué hay arañas? Eh Mantén presionado A la X Para Ah Para lanzar un hechizo Y destruir las Ah Mira Puedo apuntar Directamente A ver Si es que No me equivoco Tenemos que ir A clase de transformaciones Es lo primero que sale En la película No me acuerdo Si en los libros Es igual Pero su primera clase Era la de transformaciones Me parece que sí Ese va a ser el boss De este nivel Una mesa Es una maldita mesa El primer boss De este nivel O bueno No es una mesa ¿Cómo se llama? Ujo Verdad Que me dijeron Que podía interactuar Con los cuadros Es Es una cómoda No sé cómo Era en otros países Aló No Le pudo dar No No La maté No, no, no Pensé que le podía Quitar los pantalones A todos Pero dijo No, esa es una niña Por favor Por favor No Que es 2019 Que no se pueden hacer Ese tipo de chistes Oh, mira ¿Por qué está ¿Por qué está una mujer ahí? ¿Se ha perdido? ¿Puedo matar a todo el mundo? Me saludó Pobrecito Oh, hay un objeto ahí escondido ¿No? Oh, ¿esto qué es? Gryffindor Boy Has descubierto un nuevo personaje Ve hacia Madame Malkin Ah, si puedo volver a otros mundos Entonces Ay, ¿puedo utilizar los personajes Que yo quiera? Porque ese era un personaje genérico En plan Niño de Gryffindor Hola ¿Cómo era la señora gorda? Si no me equivoco Me acuerdo Es que me acuerdo Incluso Hasta el primer santo diseña Y esto es Porque Es más Vi la primera película Creo que en 2001 Si no me equivoco Y me jugué los juegos de Play 1 De eso sí me acuerdo Que el primer santo diseña Porque era el mismo Que en el juego de Play 1 Y es Capoc Draconis Sé que no tiene nada que ver Pero me hace ilusión Acordarme de las cosas Uh Nick casi decapitado ¿Puedo interactuar con él? Los fantasmas Te pueden guiar Uh Esto Esto se lo copiaron luego En el prisionero de Azkaban En el juego este ¿Puedo Matar al bicho este? No Me sale como un objeto marcable Pero Pobre niña Por aquí no puedo venir Supongo, ¿no? No puedo tampoco Lanzarle hechizos a esto Que aunque pareciera No sé si se mueve Uh A lo mejor Uh Puedo utilizar Scabbers Con la B Creo ¿Cuál era la B? Triángulo o no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cambio Scabbers? Uh Ahí está Scabbers Lul Lul Que bien Puedo controlar Scabbers Que grande Este juego En serio No sabía que era tan bueno Y lo bueno Es que te deja utilizar Los personajes En cada momento O sea que no es solamente Harry Es Bueno, Harry Hermione y Ron Se supone hasta donde sé ¿Esto qué es? Solamente los personajes Que pueden hablar Parcel Pueden hablar con las serpientes Entonces es una serpiente de verdad En plan En mitad del pasadizo Parcel es la lengua de las serpientes Vaya Sé que suena hasta pesado Intentando decir estas cosas Pero quiero al menos Dar algo de contexto Si es que Existe alguien por ahí Que no ha visto las películas Aunque le haya dado igual Las películas Porque también que Harry Potter Y la cámara Secreta Que es justamente Donde se Se dice por primera vez Esto de la lengua Parcel Salió en 2002 2003 creo Ron puede mandar Scabbers Ahí está Para resolver Acertijos Puzzles Lul Que grande Oh el perro De tres cabezas Fluffy Ya Hice esto Para poder Interactar Con el cuadro De este lado Aquí Pueden mover Las escaleras ¿No? Ya Ya Era obvio Era un poquito obvio Toma ya Uh Los otros personajes También deberían A lo mejor Poder tener La capacidad De recoger De recoger Las medallas Estas Cuando van pasando ¿Eh? Sale corriendo Dice Sale acá De mi Por favor Pensé que pasaba De mi Me da mucha curiosidad Poder ver el castillo De esta manera Sé que hay Incluso juegos Por ejemplo En el Garry's Mod Donde puedes Ver el castillo A ver Que nunca existió Un castillo Como tal En plan Con un mapa Perfecto Cada uno Era como Que mira Hay ciertas zonas Vamos a intentar Conectarlas De alguna manera Aunque no No, no Espérate Claro, claro En los juegos De El prisionero De Azkaban Y el príncipe mestizo Literalmente Puedes Ir por todo El castillo Esto no sé Que es Ah Otra cosa Parece también Que voy a poder Interactuar con ciertos objetos Luego Tiene la pinta De que ese tipo De juegos Que la primera vez No puedes A lo mejor Recoger algunos objetos Porque te falta Cierto poder Y vuelves luego ¿Esto qué es? Parece como Una mano De un dragón Pero Pero muy larga ¿Este quién es? Sigue el profesor ¡Ah! No Mira No era transformaciones Es el profesor Frickwick Para la clase De encantamientos Aquí te enseñan El Wingardium Leviosa Aunque en la primera película No era este personaje Luego lo cambiaron Era un viejito Barbón De pelo blanco Pero si era Sigue siendo pequeñito Oh Ahí está El Wingardium Leviosa Momento épico Del cine Oh Lol Oh Ah Que los tengo que bajar Oh ¿Y esto qué es? Porque hay una pesa ¿Por qué ser una mano Mecánica Con garras ¿Qué es esto? Yo sabía que no debía haber inscrito En este colegio De verdad A ver ¿Los otros son iguales? ¿O puedo atacar Al maestro? Dime que sí Dime que sí No Oh Sí, sí puedo Sí puedo No Era bromita Morí Tú Morí Lol Me mata Tú casi me mata A ver Ya por ejemplo Ahora tengo el Wingardium Leviosa ¿Podría interactuar Con el candado este? No, ¿no? No, no puedo interactuar con ese Ah ¿Alguna escalera? De alguna manera Supongo Bueno Supongo que será suficiente O tal vez ¿No? Ahora, ahora, ahora Vamos a agarrar esto Lo que sí no sé Es que puedo girarlos En el aire Creo que lo he buggeado Creo que lo he buggeado Ah, no Ahí está Ahora, ahora, ahora Qué grande Puedo interactuar Ah, mira Sí Tú, qué miedo En serio La agarre esa Ahora Ya Una más Como que tendría que ser El típico de problemas Que tendría que resolver El profesor En tres segundos Pero no Claramente estoy Más capacitado Que él ¿Esto qué es? ¿Es un casco De Daft Punk? ¡Ah! Es un casco De armadura Sí, sí, era un casco Parecido Una de Daft Punk Y Esto Ah, que ahora Ya no es la garra Imagino que tendrá Que sujetarlo La armadura esta ¡Lol! ¡Vamos! Tenemos ya El hechizo nuevo Oh, hay Hay varios Tú Tres, seis, ocho Supongo que acabo El nivel con esto ¿No? A ver Sí Creo que con esto Acabo el nivel O tal vez No A ver Pero igualmente Creo que lo voy a dejar Hasta ahí Puedes utilizar ahora Tu nueva habilidad Fuera del salón Intenta utilizar Para explorar Nuevas áreas Sí, ya Era lo que estaba Diciendo antes Parece que Es justamente Una forma De llegar a nuevos lugares A lo mejor Puedo direzar aquí Bogeé el juego No creo que se pueda Aunque Tendría que Tendría que poderse A ver Ah, no Tengo que Ah, ya la sé ¿Qué se hace? Colocar esto aquí ¿Este acá? Ah, pues no Pensé que De alguna manera Si iba a formar Una escalera Y dejarme subir No, creo que Se tiene que pasar Por la derecha Pues ¿Hasta aquí? Creo que aquí Tendría que acabar El nivel aquí ya Quiero dejarlo Hasta aquí por hoy Uh Vamos a hacer Este último Es Este Luego El verde Y el amarillo No, 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 no 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 Ahora Pues dice que no está acabado Todavía el nivel Qué raro ¿O acaba aquí? Es que No quiero salirme Porque me decía Que Si me salgo Pierdo todo el avance Del nivel Así que supongo Que tengo que avanzar Hasta que me diga Que se acabó el nivel Dumbledore Uh No te creo Ah, no ¿Y se atacó a Dumbledore? Mira, mira A él no le quiero atacar Claro Si es que el profesor otro Casi me revienta Por hacer una bromita Dumbledore me destroza la vida Ah, pero Ya, imagino que tengo que resolver Todos los desafíos Que están en esta zona Para poder abrir la puerta Oh, mira, mira Sí, sí, sí 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 Oh, ¿se forma solo? Ahora Se me hace mucho más complicado De lo que tendría Tan rápido Estamos en Halloween Creo que ya hemos terminado Un nivel Y no me he enterado Troll En las mazmorras Hay un troll En las mazmorras Contrólate ¡Uy! ¡Uy! Se fueron de madre Con Dumbledore Pero ¿Cuándo acaba el nivel? ¿No tendría que haber acabado ya? Bueno Creo Creo que ya tendría que haber acabado En todo caso Lo tendría que avanzar luego Porque se ha hecho ya muy tarde Es que estoy aquí 40 minutos grabando Y no hay otro momento En que me diga Que ya se acabó el nivel Listo Lo voy a dejar hasta ahí Es que sea lo que sea Espero que les haya gustado Compañeros Muchas gracias Por quedarse hasta este momento Ya saben Pueden suscribirse Para ver muchos más videos Y directos como este Este video Lo estoy grabando Mira gracias Probablemente lo esté subiendo Un jueves No estoy muy seguro Más que nada Porque tengo un problema De la cama Estoy intentando grabar Ahora la cama No sé si es que Estará en el video o no Si es que no está Pues estoy diciendo esto Por la puerta Pero la cosa es que He visto que tiene Algunos problemas De renderizado Con el Sony Vegas Así que eso Si es que consigo solucionarlo Y que todo vaya bien Estará con Cam Si no pues Lo dejaremos para otro día ¡Listo! Espero mucho que les haya gustado Nos vemos ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!